Semilla de vida que habitas en mi cuerpo Tendiendo cositas a mano y todo esto Y por ejemplo tenemos ropa, para que os hagáis la idea De cuando mi suegro era bebé Que se la hizo la bisabuela de nuestro bebé O sea que nos hace mucha ilusión poder utilizar toda esta ropa Y toda la ropa que la gente nos ha hecho Lo que pasa es que es verdad que es una ropa un poquito más clásica Y sí que viendo por internet y navegando y demás Pues me salían de estas típicas tiendas así que lo ves todo muy barato Y como ropa modernita y tal Y dije, bueno pues vamos a probar Entonces he probado a comprar en dos tiendas Una es Patpat, seguro que os suena Y otra es Aliexpress, seguro que os suena también mucho Y entonces aquí un poco para contar nuestra experiencia con las tiendas La primera como os digo es Patpat ¿Vale? Patpat Evidentemente son tiendas, es todo Main China ¿Vale? O sea no quiero engañar a nadie Y pues esto tiene sus ventajas y sus desventajas Los precios son muy baratos, ya lo veréis Pero bueno pues la calidad de la ropa y demás Cositas que vamos a comentar ahora es la que es Comentaros con Patpat Cositas que tenéis que saber La primera Tarda en llegar la ropa A mí me tardó entre tres semanas y un mes ¿Vale? O sea No es para que cojáis algo hoy que queráis para el bebé o para el niño mañana ¿Vale? La segunda es que el rollo seguimiento del envío Os podéis olvidar de ello ¿Vale? Llega simplemente un mensaje que dice Entregado Pero no sabes ni entregado dónde ni nada O sea es como que Y significa que ha pasado la aduana Y a partir de ahí pues por ejemplo a mí me tardó dos días Si no recuerdo mal en llegarme aquí a casa ¿Vale? Después de esto Del tema del tiempo Y el tema de que no hay seguimiento Pues comentaros sobre todo el tema de las tallas ¿Vale? Yo todo lo que pedí Lo pedí del mismo tallaje De tres a seis meses Y lo que ha llegado pues Es lo que ha llegado ¿Vale? Han llegado Estas son las camisetas Que son súper similares en corte y tal Pero como veis Pues las mangas cada una va a su play Y de anchura pues también Cada cosa va un poquito No sé si lo estáis viendo Pero van un poco los Los cortes de los tallajes Van a su play Pues que le vamos a hacer ¿no? Por lo demás Estoy bastante contenta Sobre todo con las camisetas Las camisetas os las enseño si queréis Esta es un poco friki de informática Esta es de formación profesional mía Luego tenemos la de Totoro Que la veo súper tierna Cuando le ponga estas que me lo voy a comer Y luego tenemos esta de mensaje de malotillo ¿Vale? ¿Vale? Entonces la calidad de las camisetas está muy bien Falla un poco la calidad de los pantalones ¿Vale? Este sería uno de los pantalones Que es así un poquito cagaete Modernete La tela es muy fina Y el estampado Está un poco como artificial ¿Vale? Os lo enseño un poquito más Pero bueno Este es otro pantaloncito que compré ¿Vale? Que es muy gracioso Pero la verdad es que la tela Pues en la cámara supongo que no se aprecia muy bien Pero parece como que Vaya a transparentar un poquillo Pero bueno Y luego también Otros conjuntitos Venía con Ah Una especie de malla Que imita a los vaqueritos ¿Vale? Este me decepciona un poco Porque pues eso La tela es bastante sintética Es muy estrechita O sea Es muy Como decir Finita No tiene muy buena pinta Pero bueno Igual dentro de unos meses Os estoy diciendo que es mi pantalón favorito ¿Vale? Esto en cuanto a Patpat Lo que sí que mencionar Bueno también de la tienda Es que Viene todo en unas bolsitas Muy protegidito y tal Los conjuntitos O sea que Por ese lado Pues oye Parece que la ropa viene bastante protegida Y demás Y ahora vamos con la compra Que hice en Aliexpress Que es una súper chorrada Y os vais a partir Pero bueno A mí me hizo muchísima gracia Lo vi Era muy barato Y dije Bueno pues mira Si llega cualquier cosa cutre O lo que sea Pues lo tiraré Y me reiré Y ya está ¿Vale? La compra que hice en Aliexpress Son Estas zapatillitas Tatatachan De las tortugas ninja No sé que tortuga ninja es Pero bueno ¿Vale? Está bastante bien Es tipo Una tela tipo Converse Quizá un poquito más Sintética ¿Vale? Luego tiene Como veis Esta parte Que es de velcro Tatatachan Esta parte Que son elásticos Y bueno Esto en realidad Es un adorno Que es una especie De capita De la tortuga ninja ¿Vale? ¿Veis la suela? Es una zapatilla Bastante Flexible Parece cómoda O sea que Bueno Veremos a ver Que tal Y como Si le queda bien Al enano ¿Vale? Y bueno Ya veis que estoy aquí Todo el rato Moviéndome En la pelota de pilates Un básico Una compra básica Para tener en casa Y nada más Estas han sido Nuestras experiencias Quería hacer este vídeo También para pedir Recomendaciones De otras tiendas online Que os hayan ido Guay A vosotras A la hora de comprar Ropita para bebé Porque Tenemos Bastante Hasta yo creo Los 3-4 meses Pero a partir de ahí La verdad es que No nos hemos preocupado Todavía por comprar nada Y llegará el momento En el que Tendremos que Ponernos las pilas Así que Dejadnos en los comentarios Las tiendas Donde compréis habitualmente Que os gusten Y que os parezca Que están bien Nada más Hasta aquí nuestra experiencia Comprando online En Pad Pad Y en AliExpress Espero que os haya gustado Y os haya servido Para algo Y muchas gracias Por haber visto el vídeo Suscribiros Para recibir los próximos Y un beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!